¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Sí, cambié de vista la cosa de la cámara que la tenía ahí y ahora la puse acá gracias al nuevo gorila, como unas patas flexibles que tengo ahora para la cámara. Bueno, gracias a eso lo puedo poner aquí agarrado. En fin, bienvenidos a mis reflexiones de este año 2013. Han pasado bastantes cosas este año. A ver, vamos por... tratando de ir un poco por orden. ¿Qué cosas hice este año? Viajé por primera vez a México. Fui a ver a Dali, mi novia. El próximo año también voy a ir para allá. Le ando juzgando mi platita y todo. ¿Qué más? Ya dejé de ir a la universidad. Me dediqué a trabajar en mi proyecto de título este año. El cual pueden ver la animación de mi proyecto en mi segundo canal, que es el de Titos Animaciones. Lo pueden encontrar por ahí. ¿Qué más hice? Jugamos varias cositas. Muchas, muchas cosas. Jugamos... ¿Qué comenzamos a jugar? Jugamos Pokémon 3D. Estoy viéndolo acá. Terminamos Dragon Ball Online. Se acabó. Hay gente que está diciendo que va a volver o que van a sacar nuevos servidores o cosas así. Ojalá que sí. Para la gente que le gustó el juego, ojalá que sí. Yo la verdad ya quedé satisfecho con Dragon Ball Online. Y si sacan un nuevo servidor, no voy a seguir jugándolo porque ya me aburrí, me cansé de Dragon Ball Online. ¿Qué más? ¿Qué más jugué? Bueno, tratamos de jugar también Dragon Nest, que la verdad a ustedes no le hicieron mucho caso, así que lo dejamos aparte. Pero aún así es un excelente juego, muy recomendado si están buscando algún juego online para jugar. ¿Qué más cierto? Este año, hace aproximadamente 8 meses, si no me equivoco, llegamos a los 1.000 suscriptores. O suscriptores, sí, eso. Suscriptores. Pero, luego de unos meses, llegamos a los 2.000. Y gracias a eso, me pude hacerme el partner de Machinima, lo cual es un gran logro a mi parecer. Todavía no tengo muy claro qué es lo que puedo hacer con eso, pero ya es algo. ¿Qué más? ¿Jugamos Kirby Redores al Ataque? Ah, es cierto, llegó una nueva perrita este año a la familia, la pequeña Mo, que ahora ya no es pequeña, está muy grande. ¿Qué más jugamos? Dust, jugamos Game Story, a todo esto, todavía tengo que terminármelo. O sea, ya, yo creo que ya para comienzos del 2014 voy a terminar Game Story. Deben quedar unos 3, 4 videos aproximadamente, sacando como cuentas. Estoy muy cerca del final, así que quiero acabármelo. No me gusta dejarlo así a medias. ¿Qué más jugué? Bueno, quizás la saga más corta de videos que he tenido sería Eter Vapor Remastered, que es una saga de 4 videos, nada más. Y es como que fue todo. ¿Qué más? Evoland, Skullgirls, o Skullgirls, Portal. Y comenzamos con... Ah, sí, comenzamos también a jugar Warframe. Wow, me están Whatsappeando. Ay, Dios. Ah, sí, comenzamos a jugar Warframe. Lo llevo jugando ahora actualmente como que tienen cosas nuevas y me motive a seguir jugándolo. No sé si grabarlo, pero sí jugarlo. Al igual que Spiral Knights. Y... Cierto, comenzamos también con Deadly May Cry 4. Solamente he grabado hasta la parte 3. Tengo que ponerme al día para... Para la parte 4. 5, 6, 7, 8, 9, y hasta que se acabe. Creo que serían como 24 partes, si no me equivoco. Porque lo estoy diciendo como por niveles. Por misiones. Y eso, eso es en cuanto a videos. También hice dos canales nuevos. Como dije, son Titos Animaciones y Titos Amboses. Donde voy a poner ahí algunos trabajos de voz, por supuesto. Titos demos. Algo así como portafolio para el tema de doblaje. ¿Por qué hice esto? Porque la mayoría de ustedes ven este canal por el tema de los juegos, el tema de los blogs. Así que si pongo más contenido puede que se confunda un poco, se enrede. Y como que... Quede un poco aparte. Entonces por eso hice otro canal. Así que si les gusta también ver otro tipo de contenidos, los invito a que se suscriban a esos dos canales también. ¿Ok? ¿Qué más? Bueno, sobre el... Lo del proyecto del título. Que es en lo que estuve trabajando este año. Además de jugar. Sí, estuve haciendo ese proyecto. Pasé. Así que estoy titulado. Tengo mi... No sé, todavía no. En enero, más o menos. Voy a tener mi cartoncito de titulado así de comunicador multimedia y blablabla. Que me va a servir mucho más a futuro. Probablemente yo el próximo año tenga que buscar trabajo. Lo más seguro es que sí. De hecho es un hecho porque no tengo... O sea, YouTube y toda esta cosa no me da para... Para vivir. Ajá. Así que necesito buscar algo para que... Como que ganarme la vida. ¿Cierto? ¿Qué más? El próximo año también voy a terminarme... Lo que es la escuela de doblaje. O sea, quiero sacar a mi otro título también. De actor de doblaje. Así que tengo dos títulos. Dos. Y eso. ¿Qué más? ¿Qué más me falta por mencionar? Bueno, vamos a seguir grabando juegos. Vamos a continuar con Dolce & Cray 4. Con los juegos online... No sé. No sé. Da igual que voy a jugar con... Con Serufu. Pero va a ser una... Un solo video. Porque la verdad es que el juego no me... No me... No me... No me va a llevar la atención. Lo voy a jugar solamente porque me lo pide. Es como que... ¡Ay! ¡Ya déjame! Y eso. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a trabajar un poco más con las cosas de animaciones. Ya que estoy más libre de la universidad. Ya que no tengo más clases. Ni más proyectos. Ni cosas que hacer. Voy a tener que aplicar... Este... Hacerme otras cositas. Y eso. Y bueno. Sigo con la radio también. Por supuesto. En Anime Nexus. Transmitiendo el Power Up. Ya saben. www.animenexus.net Para que se metan. Y ahí... Este... Escuchen a mí. A mis compañeros. A toda la cosa. Aunque yo creo que el próximo... O sea. Como por febrero. Yo voy a andar en México. Por tanto. Quizás no pueda transmitir. Ni grabar mucho. A menos que pueda grabar en la casa de Tali. Y hacer videos ahí. Vamos a ver qué onda con eso. Pero igual les voy a andar subiendo cositas de vez en cuando. ¿Ok? Así que nada. Por mi parte. Espero que... Tengan un excelente año 2014. Que se cumplan todas sus metas. Se pongan a trabajar. Se pongan las pilas. Hay que moverse de repente. Para lograr cositas. No sé si. Hay que estudiar. A hacer las tareas. A disfrutar las vacaciones. Si tienen vacaciones. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que no tengo nada más que decir. De verdad. Espero que se la pasen muy bien. Y sigan en mi canal. Recomiéndenlo. Compartan los videos. Como a cualquiera. Les sirve muchísimo que compartan videos con alguien. Y así. Llega más gente. Y así. Y sí. Se nos pegó una nueva muletilla. Que es el. Y así. Y así. Y así. Así que nada. Yo me despido nuevamente. Y eso se... Ah, cierto. Otra cosa sí. Se me había olvidado. Nunca les mostré. Pero sí. Mi Nintendo 2DS. La que hizo una reseña también. O un pequeño comentario sobre esta consola. Al final. Me la conseguí. Todavía no llega a Chile. Se la encargué a mi hermana. Para que la... La trajera. Ahí está. Vamos a ver. Vamos a... Yo me voy a ir un poquito más. Ahí está. ¡Tarán! La verdad es que es bastante cómoda. No se juega como una DS normal. Porque es como un poco más amplia. Pero la verdad es que sí es muy... Muy cómoda de... De usar. No sé ni qué estoy haciendo. Así que nada. Yo voy a jugar un rato. Así que bueno. Eso sería todo. Nos vemos. Hasta la próxima. Y hasta el próximo año. No te olvides de CCS. Comentar, compartir y suscribirte al canal. Además puedes visitar mis otros canales de contenido adicional. Titos Animaciones y Titosan Voces. Y recuerda seguirme en Twitter como arrobatitosan05. Y también en Facebook como Titosan05. Solo deja tu like. Y entérate de todo lo que iré publicando cada semana. Para que no te pierdas de nada. ¡Y feliz año! ¡Venga, mira!